Espártame la gallina Espártame la gallina que me pica La paloma, mi pobre paloma, que ya ni se asoma Mi pobre paloma, que ya ni se asoma Mi pobre paloma, que ya ni se asoma Mi hermano, Campos Eduardo Maño La gallina de Ramona La gallina de Ramona, que gallina tan traviesa No puede venir paloma, porque no la de la quieta Mi pobre paloma, que ya ni se asoma Mi pobre paloma, que ya ni se asoma No te rajes paloma No te rajes paloma No te rajes paloma, que ya ni se asoma Me voy a mudar bien lejos de donde vive Ramona Para ver si su gallina no me friega la paloma Mi pobre paloma, que ya ni se asoma 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 No te rajes paloma, que ya ni se asoma Mi pobre paloma, que ya ni se asoma Mi pobre paloma, que ya ni se asoma